hola a todos y bienvenidos de vuelta al nuevo video del canal estamos aquí una vez más en un gameplay de minecraft survival 1.7.2 con mods o acá hay la episodio número 25 y al fin me sale la intro ay es que si supieran todas las veces que tengo que grabar la intro como como cinco minutos esté haciendo el tonto vale y pues estaríamos aquí de vuelta justo en donde en donde acabamos bueno no justo donde acabamos sino justo en el lugar en el que estamos en en el episodio pasado en el que dije que iba a hacer algunos cambios pues es justo aquí este estoy poniendo aquí debajo glowstone que igual aquí lo uso no es un problema en mundo patrón así pero aquí no y donde tengo la mi hacha bueno pues vale creo que perdí mi hacha este como explicaba es que justo aquí no tengo mucho problema porque es que yo ocupo mi hacha voy a tener que buscar donde la deje porque o quizás yo no la tengo vale pues pues nada perdí mi hacha si era nada este voy a ver si si no la habré dejado en la casa porque cosas que pasan cosas que solo a mí me pasan y no tiene un punto de inicio establecido vendrán se va a quedar prenda se va a quedar por aquí no no por acá no esta hija siempre que vengo está despierta está durmiendo no bueno está durmiendo oye tú qué te pasa es que ahorita vine y también estás dormida ay qué pasa con tu vida vale vale estamos con cosas por aquí bueno pues nada perdí mi hacha no sé dónde no sé cuándo pero la perdí y no se me acabó porque es indestructible así que la perdí punto punto final bien pues entonces lo que tendría que hacer es hacerme una así medio provisional y tal ah por cierto tengo que que este aumentarle la vida a este cuándo lo que pasa es que nunca me ha gustado esto de Obstiniana así que por eso suelito ¿que pedí? ajá bueno es que me gusta más de diamantes solo que pues se supone que así tiene más resistencia y tal ok con Obstiniana ¿cuánto tiene? 40 tiene 38 así... así está bien así está bien ¿tongo una poción? no ahí ya tengo una ah por cierto este tengo 46 pociones porque estuve haciendo pues bastantes con todos los cultivos que tenía aquí que justo los iba a quitar pero me estoy dando cuenta que no tengo hacha así que ahí voy a tener que hacer un hacha de diamante por mientras este le irán encantar es que me molesta es que me molesta mantener mi hacha bueno pues bueno pues bueno de hecho no ocupo mucho para ay a ver 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 a de infusos se hace con esencia obsidiana y esencia de oro, esencia obsidiana y esencia de oro tengo, debo tener por aquí esencia de obsidiana y el esencia de oro no sé dónde está se supone que por aquí debe haber esencia de oro, exacto, 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 ok entonces no va a estar tan difícil, pongo esto por aquí, esto de, no, últimamente me están dando problemas, escondo esto por aquí, pongo esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto acá, y después esto por acá tengo tres y mantas infusos, y ahora no sé dónde tengo, pero ahorita se blaze hay un mod que, que lo que te hace es, es tener así una tipo de network que, que prácticamente tú eres en inventario, entonces buscas todo lo que tienes y pues todo está, o sea por ejemplo ahorita que estoy buscando varitas de blaze, que justo ahorita no estoy dando cuenta que tengo esencia de blaze, este, este, pues tú lo buscas en la network y lo tomas, si prácticamente tenías así una tipo calculadora que es como este cuadro, tú lo abres, aparece aquí todo lo que tienes, entonces tú lo buscas y lo tomas y, 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 y justo es así una tipo tablet que, que la verdad está bastante guay, ok, ok, ahora ocupo, estos tres, tres verdad, creo que sí, y ocuparía más diamante, un, dos, tres, ocuparía un palo, y los dos palos, bueno, un, dos para aquí, y esto para acá, esto para acá, y ahora sí, vengo por aquí, pongo esto así, pongo esto así, tengo una, pongo esto así, esto por aquí, ya me te infusó, esto para acá, esto así, y esto así, y me faltaría una, venga ya, creo que me falta una, vengo pongo esto por aquí, pongo esto, esto aquí, no, esto así, y esto así, después esto por acá, y ahora diamante y un fuso, y no, vale, eso no era, ok, ok, entonces sí una tres, vale, 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 y ahora tengo que ir a cantar esto, igual no me preocupa porque al, porque, Igual, que justo por aquí debo tener, tengo como para, para ponerme más experiencia, para darme más experiencia, y tal, 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 hoy es, ¿que día es hoy? mmm, catorce, vale, bueno, pero lo voy a dibujar a México con Estados Unidos, El problema es que no voy a ir a traer así que, estoy viendo que puede haber problemas. Le voy a poner veneno, le voy a poner el umbiliano, eficiencia, 5, le podría poner filo, para, a ver, 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 yo he puesto por aqui. Hecho habrías que poner esto por aca. Tengo 30 y vuelvo aquí. Veneno 2, filo 5, equipa, demás, toqueceda, toqueceda podría poner, sí. Eso exactamente no sé que es, pero, 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 ya se lo pongo. Porque es que también uso la hacha sin situaciones desesperadas como un arma así que no, en cambio ya no es sin destructivo Ese es el Vorpal si se que es, es para cuando tocas a un enemigo que tengas más probabilidades de que te drope una reza Ah por cierto aquí tengo, bueno aquí hay una abeja que es así medio medio que todo le vale ¿sabes por qué? Si le pones agua aquí, no, no, no la quita, lo pongo debajo ¿Y ahí se queda? Justo lo vi hace, hace un rato que se quedaba ahí y me quedé así como que, pero ¿qué le pasa a esta tipa? ¿Y no se ahoga? Bueno a ver, es que esta abeja está muy confiada, está muy confiada del oído Te voy a poner una antorcha aquí para que se ilumine la vida Pues la voy a esconder Y esta otra abeja, con esta pasa lo mismo Pues hago aquí Se queda como si me iba a pasar Las abejas de hoy no se entienden Ok, tendría que volver rápido para enseñar lo que, lo que había hecho que justo pues, prácticamente lo estaba enseñando pero, menos de tiempo Esto, esto desde hace cuantos aquí, y todo esto Así no importa, porque así ya no sé, y sigo con esto ¿Por qué? Porque a veces tomo capturas así Tanto por aquí Ahí está, ahora, lo que quería enseñar es que justo aquí debajo tengo blue zone Justo solo esto quería enseñarlo porque, este, a ver, que en un topaturn es un poquito difícil, eh, pues conseguirla porque tengo que ir al nido y tal Pero pues aquí es súper fácil porque tengo, este, una plantación de, tengo un cultivo de, este, de, de blue zone y de hecho por aquí tengo más para hacer las blue zone Bueno, pues aquí no, ah, entonces es justo arriba, sí, sí Vale, no sé por qué tome de sencillo el resto Lo dejo por acá Ajá Ahora, eh, debería ser muchos diamantes, digo, muchos diamantes, eh, muchas, este, bueno yo ocupo ocho Espadas de diamantes, eh, solo para, pues para ponerlo ahí que quede, ay, que me trabo Para, para ponerlo justo ahí, ¿saben? O sea, este, espadas, este, hachas, no sé, no sé, todo lo que tenga que ver con diamante Para ponerlo aquí que quede guay, porque igual diamante me sobra y, ay, que no lo ocupo No lo ocupo porque uso, uso armas que no son de diamantes, sí No importa Debería usar esta mochila para guardar porquería Este frasco O la slime Este con experiencia La tumba La tumba que cada vez que le pongo el nombre, este, o sea, le pongo Justo la ponía ahí Ahí, ahí, ahí Este, pero Ah, vale, vale Jeje, me había acabado saltando así, además Si, que, que justo le pongo el nombre, pero justo cuando vuelvo a entrar, se quita Ah, podría ser, ah, este, de estas Espadas Si, si, si Programas esto Ok, ahora, vengo para aquí Tengo tiros ligikum Por aquí Pongo esto para de acá Eso no erasibil 면 No, 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 si Vale, pongo esto así esto así esto así y esto así entonces me estoy dando cuenta que es que de hecho justo puedo poner algo por aquí a ver a por cierto esta es una mesa de trabajo de esas chulas que había dicho que iba a hacer que justo aquí debajo le puedo poner libros y es así una tipo de santería esto así y esto así y aquí también estas son las santerías pero estos son de libros con pluma que de todas maneras ya no tengo que preocuparme por lo de la pluma y la tinta porque como tengo una tienda justo teniendo uno de estos puedo comprar y ya tengo esto es que queda guay quizás debería hacerlo doble es que si me gusta además queda súper genial porque por ejemplo si yo le quito a estos libros queda así como un hueco le voy a poner los libros y queda bien y en estas santerías pues voy a estar poniendo pociones aquí puse solo botellas de agua y aquí puse estas pociones de velocidad extrema que igual tengo bastantes de hecho en mi inventario tengo todavía 46 pues allá justo lo mismo es que estaba pensando poner esto esto que lo tengo acá dentro esto es un súper perfecto quizás igual aquí afuera también ponga por aquí molaría poner unos no sé es que podría ser aquí al lado a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver es que no tengo idea puedo poner algo tal que así y después esto y ya debajo de esto madera a ver podría poner todo esto hasta aquí todo esto hasta acá sí, sí, sí es justo lo que voy a hacer tomo esto tomo esto y de hecho es que justo no necesito ni siquiera todo esto a ver este es el de no, el toque de seda creo que ni siquiera necesito ahorita madera deudal porque puedo poner de estas de estas cosas que tengo marcos y con eso ya valdría o esto ah, vale necesitaría más entonces entonces me voy a quitar el hecho todo esto y tendría que ir a por madera deudal ahorita a menos que tenga por aquí no en el inventario madera deudal tengo madera deudal oscuro oscuro pero por cierto anda ya decía yo que si porque no había encontrado a nadie el día de hoy pero si ya llevo cuántos minutos llevo grabando llevo 16 minutos grabando y no he encontrado nadie bueno un poco menos de 16 porque dure como 4 minutos con lo de la intro y como como odio estas cosas no sé por qué me acaba de aparecer esto de blockade no ocupo mucha esta madera no tengo espacio en el inventario quito no sé esto 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 ridículo que me toquen más saplings que madera cosas de vida ok ok por aquí esto aquí esto aquí esto me acabaron tirón esto aquí esto aquí este tipo quiere morir esto aquí esto aquí esto por aquí no tengo comida o si no tengo manzanas doradas pues igual vale por comida por cierto en vez de los Zeus este ultra tengo ahorita puestos los estándares porque es que últimamente me están dando problemas esto de minecraft y realmente no tengo ni idea de por qué porque ya se instala la máquina virtual que había dicho vale me acaban de interrumpir como decía ya se instala la máquina virtual que había dicho que se llama virtualbox este hay también un emulador de un emulador que se llama geniebox creo y esto es como que siento esto diferente es que por aquí debo tener de esto o no sabes es que no quiero pensar que también tire la lana ya sé lo que voy a tener que hacer entonces por cierto por aquí debo tener piedra pues tampoco entonces tengo que ir por piedra y también tengo que ir primero tengo que hacer una mesa de scrafted que justo hace mucho que no debo una así que no recuerdo como es creo que se llama un craft necesito una mesa de trabajo necesito oro y necesito digo necesito hierro y necesito diamante diamante tengo según yo tenía diamante así que lo había dejado por aquí bueno pues quizás sea un local a ver aquí cuántos diamante hacemos esto me debe vale esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por bueno mesa de crafte ok entonces esta mesa la debería poner en un lugar donde quede simétrico así que debería hacer dos bueno de hecho debería ir aquí entonces voy a hacer dos por aquí esto por aquí esto por aquí esto así bueno sería bueno que volviera a aparecer ¿sabes? tendría dos mesas ok para quito esto y esto no lo quería quitar también debo tirar cosas por aquí como esto pero esto como esto otro ajá un puesto por aquí y ahora esto por acá ajá que voy a guardar no sé algo que tenga y que me sirva pues ahora ah por ejemplo hice esto porque porque esto también me gustaría utilizarlo pero a ver que no encuentro ninguno ah vale y puedo poner cualquier cosa dentro de la vitrina oh que guay entonces vale entonces tenía que presionar aquí ok 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 esto esto si me gusta me gusta y me gusta mucho debería esconder aquí esto y esto es que ahorita yo me entiendo ahorita quizás no me entiendan mucho ustedes pero yo me entiendo ok esto lo pongo por aquí arriba ya me dio explosión vengo por acá pongo esto aquí y lo tomo ajá es que debo guardar toda esta porquería que tengo esto va aquí esto y aquí y aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí debería quitarme los shaders solo por un momento para ir arriba como me caen gordos estos tipos los odios los odios los odios los odios yo lo quiero matar y bloquecito que es lo que hace nada que al final si muero y va a ser una muerte por hambre 3 minutos y ahora me quito los shaders porque justo arriba me da me da problemas con los FPS este incluso me da aunque no tenga los shaders vengo aquí en la tienda voy a comprar no sé voy a comprar varios stacks porque tengo mucho dinero uno más uno y 63 casi, casi, casi casi 63 y también voy a comprar de estos solo para pues para ahorrarme el trabajo de de refinar piedra y después hacer esto algo por aquí a mesa de trabajo que ya no voy a comprar el cubo siempre debe ir aquí y tomo más de esto eso todavía no está en el bot ¿verdad? ok debería comprar 61 por cierto ya no tengo munición de la escopeta así que no la estoy usando 61 ok pongo esto así pongo esto por acá ¿vale? y ahora abajo 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 y más abajo mejor aquí aquí vengo para acá vengo para acá vengo para acá vengo para acá listo por aquí y ahora vengo a volver a poner los cheaters los que usan los que usan y ahora vengo aquí a la mesa de trabajo bonita pongo esto así y esto así, y esto así, y esto aquí, ajá, pongo esto así, y esto así, esto lo escondo, también esto, pongo esto, vale, esto que ocupo, esto lo con madera, esto lo con lana, una lana blanca, entonces debía haber, vuelvo, vuelvo, me quito los chiles de nuevo y vuelvo hacia arriba, bueno, de hecho, podría ir volando para utilizar el tiempo, ¿qué es eso?, ay, esto se supone que es un boss, a ver, boss, no, 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 bloquecito, te van a matar, bloquecito, ¿en serio lo maté de una?, se supone que era un, ay, no, es que bloquecito se le quitó mucha vida, venga, bloquecito, vuelo, 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 Tiene 100 de vida, ¿de cuánto le mató? Es que la clave es darle, ah por cierto, se me olvidó bajarle el volumen a esto Esas cosas se multiplican, ¿no? Anda, anda, anda tú, anda, anda Uy, ¿ese ojo qué? Ahí me dejó ciervo, venga Nightwatch ¿Cuánto tengo? Tres, uno, vuelvo Otra vez Ah, esto es lo que me deja ciervo Esto la voy a matar de lejos Ahí está, ahí está, ahí está Vale, justo me acabo de dar cuenta de que presioné la tecla con la que empiezo a grabar Así que deje grabar, y pues Me emocioné un poquito con esos tipos y ya los mate y tal, pero es que no estaba grabando Ah, ah sí, como decía Es que es la clave pegarle con las dos espadas al mismo tiempo porque una tiene veneno y la otra tiene aspecto digno Así que al mismo tiempo que uno se está quemando Está Bueno, de hecho no sé por qué están apareciendo muchos de estos Sí, al mismo tiempo que uno se está quemando también está con veneno Eso mola y mola mucho No, pero se supone que debería de darme algo, ¿eh? No, yo había escuchado que era un voz Ah, no importa, no importa Venga, otra acá Y tendría que hacer de estas cosas Ah A ver, a ver, a ver, a ver La buena No, bueno, esta no Para los perros, pero es que no tengo perro No, 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 eso lo voy a hacer después No, 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 eso lo voy a hacer después Ahí está Un escalón Cristal, cristal tengo debajo Mira cuánto tiempo llevo Aquí dice penerita minutos Pero no estoy segura de cuánto tiempo llevo realmente Tomo esto del cristal Eso prácticamente sería lo último que haría Este... Poner estas puestanterías Que mola mucho Entonces vengo a la mesa de trabajo Por acá Pongo esto por aquí Me escondo esto Esto por acá Mira, esto en medio Y esto a los lados No No A ver Que es con slabs No, no, no Placas de presión no Con slabs Esto así Esto así Y esto así Nada para otro Exacto Pongo esto por aquí A ver, a ver, a ver Que eso ahí no mola mucho Entonces donde debería ponerlo Algo tal que así Pero justo aquí Es que lo podría poner Es que lo podría poner Como, como se supone que se abrir Bueno, bueno Así es, bueno, bueno Puedo poner algo aquí Como es esto Oh, sí, sí, sí Es que ilumina Porque Por el mod Este... Por el mod de Dynamic Lights Voy a ponerlo esto dentro Ah, qué guay Pon esto dentro Ok Pues podría poner una mochila dentro Vale, vale, vale Es que esto mola y mola mucho Ok, aquí voy a poner una manzana O todas ¿Sabes? Es que justo no sé qué poner Bueno, de hecho Por mientras voy a poner aquí Yellowstone Pero, pero una 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 La Yellowstone Cierro No, no, no Una Yellowstone Y cierro Vale, bien Esto sería todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Que me dejen un comentario Las recomendaciones y tal Que como siempre les digo Este, yo les digo Es que justo me estoy dando cuenta Que se me está haciendo tarde Porque no pueden grabar durante 30 minutos Bien, esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Adiós Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de un gameplay de Minecraft survival 1.7.2 con mods, Waka Island, episodio número 30 y 25, jajaja, cago en su mano, jajaja, 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 Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft survival 1.7.2, jajaja, 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 jajajaja, jajaja. Gracias.